...personalista y que ellos, en definitiva, están buscando una mirada más republicana sobre el asunto. Digamos, era un combo fuerte que podía decantarse para decir, bueno, por todas estas razones no queremos seguir en la coalición. No, la decisión fue la contraria. ¿Vos sabés que yo hice lo mismo? Horas antes, ¿no? Agreemos también problemas en la seguridad pública, porque dicen también. Problemas en el control del narcotráfico, dando a entender que, bueno, que no se está controlando. Eso se dice al principio. Y si sumamos a esta declaración, las hechas horas antes, por Manini, que habló en algunos medios de prensa, Radio Monte Carlo, y en algunos otros, creo que medios del interior, ahí dijo, esta crisis empezó por un error, una equivocación del presidente. La crisis la creó el presidente. La creó, al tomar una medida equivocada y totalmente injustificada, algo así. ¿Vos sabés que yo hice el mismo trabajo que Nico? Y lo acusó de algo grave, lo acusó de querer tomar revancha con Cabildo por el tema de la seguridad pública, por el eslabón más débil que sería Irene Moreno. Irene, claro, exacto. Y además, bueno, esto de ánimo revanchista, ¿no? Me pareció como fuerte la declaración, pero nos están avisando de un detalle importante, y es que tenemos al senador Guido Manini Ríos al teléfono. Senador, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por atendernos. Manini Ríos, ¿nos escucha? Sí. Ahí está. Muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo se adopta esta decisión por parte de Cabildo en la mesa política de ayer? Pensando en lo que veníamos comentando en la mesa, esa serie de puntos que usted enumera en el día de ayer, cuando hasta llegar al punto 7 podría decantarse en cualquiera de las dos opciones. La mirada es muy crítica que usted hace a propósito de cómo viene funcionando la coalición y cómo la viene llevando adelante el presidente en particular. ¿Por qué terminan entonces definiendo mantenerse en la coalición? Bueno, claramente, primero que nada, buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Nosotros hicimos las distintas valoraciones, valoramos lo injusto y fuera de lugar de la decisión del presidente de pedirle la renuncia a la ministra. Entendemos que la ministra actuó totalmente ajustada a lo que son sus facultades y con todas las medidas que exige la normativa vigente en cuanto a la actuación de los servicios técnicos, etc. Creemos que no había ninguna razón para la decisión del presidente. Y hicimos a continuación una serie de consideraciones de cómo va marchando la coalición, de las distintas diferencias que han habido, de nuestras posiciones en distintos aspectos, de nuestras propuestas, que en definitiva en muchas situaciones fortalecieron e enriquecieron a la coalición, de nuestra lealtad con la coalición, de nuestros intentos siempre de mantener la coalición unida y de la falta de reciprocidad, sobre todo de ciertos referentes que no se han cansado de intentar buscar la ruptura o que Cabildo diera el paso al costado de la coalición. Por supuesto que por los puntos enunciados podíamos haber tomado cualquiera de las dos decisiones, eso fue lo que se votó en la mesa política, se votó continuar en la coalición porque claramente primó el sentido de que acá lo importante no es el árbol, sino que es el monte, como lo hemos dicho varias veces. El árbol es esta actitud totalmente incomprensible que se tomó con la ministra Irene Moreira, pero en definitiva el monte es la gente, es el país, son los problemas que hay, las tantas cosas que hay para solucionar por delante y que en definitiva no pueden quedar de rehenes de este tipo de actitudes que por más incomprensible que sea, no puede ser que en definitiva termine llevándose por delante las cosas importantes. Nosotros una y otra vez hemos dicho que la coalición republicana es la herramienta para los cambios, para solucionar muchísimos de los problemas que se vienen arrastrando de hace tiempo, para tratar de enderezar muchas cosas que se torcieron en los últimos tiempos, lamentablemente, la coalición republicana necesita esas mayorías parlamentarias que le permitan en definitiva poder sacar adelante soluciones a los problemas de la gente y ponerlo eso en riesgo, en jaque, por un hecho puntual, totalmente injusto, fuera de lugar, que nosotros no compartimos, bueno, sería en definitiva mirar el árbol y nosotros queremos mirar lejos, mirar el monte, mirar las cosas importantes y en definitiva creemos que ese es el mandato de la gente, es el sentimiento de nuestros, adherentes, pero no solo de los nuestros, sino del pueblo uruguayo en general, un pueblo que seguramente no está muy a gusto con estas rencillas de campanario entre los dirigentes políticos que no le hace bien a nada. Manini, justamente en ese sentido, no en el sentido de la gente, usted ayer le decía al presidente directamente que no le estaba prestando atención a la gente, le dijo que tenía un ánimo revanchista a la hora de quitar, de pedirle a la ministra que renunciara, dijo también que cuestionó su modelo presidencialista, dijo que además lo desafió directamente diciéndole que Cabildo Abierto iba de ahora en más a prestar atención al tema de seguridad, a hacer un seguimiento detenido. ¿Cómo cree que el presidente va a tomar todas estas declaraciones y sobre todo el tono en el que las hizo? Bueno, mire, no tengo por qué creer ni dejar de creer cómo lo va a tomar el presidente. El presidente sabrá interpretar lo que uno dice. Nosotros decimos lo que nosotros entendemos, lo que nosotros sentimos, que cada uno lo interprete como quiere. Todo lo que decimos ahí es para nosotros totalmente real y por lo tanto tenemos nuestro derecho a expresarlo y así lo hemos hecho. Cada uno lo interprete como quiere y que razone lo que quiere y que actúe en consecuencia. Senador, usted ayer en declaraciones a otros medios y también en esta declaración que suscribió todo Cabildo Abierto volvió a insistir en lo y lo acaba de decir también acá en esta entrevista en lo injusto que es para Cabildo la resolución que tomó el presidente de pedirle la renuncia a la ministra Irene Moreira. Ustedes no hacen ninguna autocrítica respecto a lo actuado por Moreira en el sentido de que usted por ejemplo o Cabildo entiende que hay esa ley de 2009 la habilita la ministra a hacer lo que hizo. Hay coincidencia en todo el aspecto espectro político todos los partidos y la gente que ha opinado sobre el tema entienden que esa norma en todo caso no fue bien aplicada es decir, era para otro tipo de personas para otro tipo de situaciones y para usar de otra manera. Ustedes siguen sin ver que se haya hecho nada de una forma totalmente correcta. Esa norma habilita a adjudicar determinada cantidad de viviendas o porcentaje de viviendas en casos excepcionales que sean avalados por los servicios técnicos del ministerio. No dice es para este caso SIPA este caso no, habilita en general, fue aplicado durante decenas de oportunidades en distintas administraciones, está vigente a tal punto que ahora se dice que se la va a derogar, pero está vigente. La ministra se ajustó a algo que es perfectamente legal, no hay ninguna norma en contrario que diga que no puede hacer lo que hizo, es decir, está amparada en los procedimientos normales y legales y la persona beneficiaria cumplía los requisitos fruto de un estudio que hicieron los servicios técnicos durante seis meses y bueno, indudablemente aparte de esto le sumamos que la ministra venía haciendo una excelente gestión que había incluso introducido cambios en muchas cosas importantes en el ministerio como en los sistemas constructivos habilitando sistemas constructivos nuevos llevando el precio del metro cuadrado a la mitad de su costo aumentando la cantidad de soluciones habitacionales comparando con periodos anteriores es decir, una gestión que venía siendo muy buena y reconocida hasta por el propio presidente de la república y la calidad de las viviendas que se entregan son notoriamente superiores a las que se entregaban en otras épocas bueno, todo eso un buen día por una interpretación podrá haber quien interprete que esto era para otro caso y no era para este bueno, es un tema de interpretación pero creemos que así una medida de este tipo así tan 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 tajante digamos fue en cierta forma fuera de lugar de lo que nosotros estamos convencidos y le puedo decir que es unánime el sentimiento en Cabildo habrá mucha gente que en su sentimiento anticabildo en su hostilidad al partido que le han demostrado desde que nació podrán justificar lo contrario pero nosotros estamos convencidos de que hicimos las cosas de que se hizo las cosas en el ministerio que se tenían que hacer por lo tanto no tenemos dos lecturas de esto nos lleva a pensar lo que decimos ahí en el comunicado que esto en definitiva es un pase de cuentas un pase de cuentas por otras situaciones que no tienen nada que ver con el caso puntual que detona usted vio que ahí dice que es para la gente que no logra los requisitos justamente y acá usted acaba diciendo que sí reunían los requisitos bueno se ha inventado de todo la pobre mujer adjudicataria que aparte la han escrachado hablando pronto y mal se ha hecho con ella lo que realmente no se debería de hacer con nadie se la ha escrachado totalmente poco menos dentro de poco va a aparecer la van a presentar poco menos como no sé como una como una millonaria han inventado de todo de casa no sé dónde la persona el estudio lo hizo los servicios técnicos del ministerio y le puedo asegurar que en esos servicios técnicos no hay cabildades de gente que actúa con total objetividad desde hace mucho tiempo y determinó que las personas están en situación de vulnerabilidad por distintas razones que tampoco vienen al caso ahora a estar explicitando porque hay cosas que son reservadas bien por supuesto que tendríamos más preguntas para trasladarle pero sabemos que tiene otros compromisos le agradecemos mucho estos minutos nombre todavía no han propuesto para sustituir a la ministra Moreira seguramente lo haremos en el correr de la jornada de hoy bien muchas gracias muchísimas gracias un saludo para todos gracias aclaremos que no estaba previsto entrevistar a Manini que teníamos la entrevista con Albert Nass que era la persona que iba a venir de Cabildo Abierto teníamos un tiempo para dedicarle mucho más extenso que este no vino no podemos y Manini tuvo la gentileza de atendernos pero nos advirtió que tenía un tiempo muy acotado por lo cual no podíamos seguir estendiendo repetimos el agradecimiento entonces a Manini por si poder hacer el tiempo para atendernos vamos vamos a ver